A ver, vale, cogemos estrellita. Imaginad que veis aquí a 4. ¿Que me cago un nivel 100 yo solo? Estoy escuchando el garrito. ¡Uh! Lo he cogido. Hola a todos, bienvenidos a Fenix Series, estamos aquí de vuelta en un nuevo gameplay, así que nada, vamos a darle caña, ¿no? Venga, 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 que empiece ya. Volvemos a Fortnite Batalla Royale y esta vez en los desafíos de la semana 10. Tenemos aquí bastantes cosillas. Vamos a ver, registrar cofres en chiringuito. Vale, lo vamos a hacer. Vamos a hacer también la de registrar un cofre, una caja de munición y una entrega de suministros, ¿vale? Por otro lado, atraviesa en paracaídas los círculos flotantes. ¿Y eso? 20. Eso, vamos a ver qué es, porque hay círculos flotantes, no sé qué será eso. Y, a ver, otra cosilla, buscar entretítulos de películas. ¡Eh! Mira, 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 esos son los círculos, esos son los malditos círculos, tío. ¡Ah, amigo! Y hay que coger 20 de estos círculos. Bueno, con las veces que me matan a mí, nos los cogemos en un momento. Vale. Que está chulo. Vamos a intentar meternos por alguno de estos, ya que estamos, así vamos recorriendo diferentes cosillas. A ver, a ver, a ver. Pero... Hay que atravesarlo, pero... ¿De una forma épica o qué? Si aún caemos. Bueno, pues tranquilamente, ¿no? A ver. Vale, caemos. Amigos, o sea que... Por cada partida podrás acceder a unas cuentas. Vale, 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 vale. Tenemos 3 de 20. Recordad, si uno va matando, tenemos que ir cogiendo aros. No va a ser ningún problema para nosotros. Están cayendo por aquí mis compañeros. Recordad, estamos en el squad, estoy con suscriptores y me han dicho debajo de chatarra de la A. Vale, debería estar justamente por aquí. ¡Uh! Sí, señor, sí, señor. Vale, cogemos estrellita. ¡Ay, ay, ay, ay! Ahí hay gente, tío. Vale, lo jodido ahora va a ser sobrevivir, porque ya sabéis que aquí cae un montonazo de gente. Vale, tengo ventas para curarme. Perfecto. Tengo gente disparando. ¡Uh! Se nos han cargado, tío. No hay cofre aquí. Bueno. Eh, sigamos. Teníamos que hacer más cosas en la misma misión y ahora no me acuerdo exactamente. Pero bueno, eh, vamos para allá, vamos para allá. Nos largamos del chiringuito de chatarra, chavales. Si hay alguna cosilla más, os voy avisando. Vale, chavales, por aquí entramos y parece ser que estamos fuera todavía de zona, pero que aquí no ha venido nadie. A ver, tengo por aquí un cofrecillo y me he quedado sin madera para poderlo coger. Muy bien, maravilloso. Vale, chavales, aquí empieza la movida. Vale, vamos para allá. Vale, sigamos. Saben que estoy aquí, tío. Vale, al loro. Vale. Vale. No tengo materiales, tío, no me digas. Bueno, 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 bueno. Tío, pero si le estoy dando. Esto es increíble. Pero si le estaba dando, le estaba viviendo, ¿no? Vamos, vamos, chiquillo. Vamos, chiquillo. Vale, caemos. Ahí está. Siguiente. No me quiero arriesgar. ¡Ah! Dos. Y aquí tendríamos otro. Vale, perfecto, chavales. Pues así todo el rato. ¡Ah! Me lo he saltado. ¿Habéis visto? Me cago en mi vida. Bueno. Si eso no me preocupa mucho. Eso no va a ser muy difícil, porque yo voy a morir ahí 80 veces. Vale, caemos, 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 corrimos. Creo que el de atrás no es amigo, ¿eh? Ese no es amigo, ¿eh? Por aquí, por aquí, por aquí. Chavales. Abierto un cofre, tío. No tengo material. ¡No, no, no tengo material! Joder, ¿qué es esto? No tenía material. Carabacín. Dios, qué susto me ha dado. Vale, me voy a tomar esto y voy a coger algo material. Es indispensable aquí, tío. Pero, vamos. Otra cosa no, pero, uf. Una épica, tío. Vale, eh... Recordar. Cofres, cofres. Madre mía, tío. Estamos en maldita zona. Súper lejos. Y no sé si... No sé si tendrá salto, ¿eh? No sé si tendrá salto. Vale, de todas formas, yo tengo aquí... Más para construir. Ah, se me ha quedado sin material. Amigo, amigo. Uh, que tiene salto. Que tiene salto. Has triunfado. Vale, vale. Has triunfado, tío. Has triunfado. Vale. Atravesamos encima todo lo peor. Es que tenemos que cruzar el lago y se acabó. Vale. Sigamos, pues. Pues aquí había un cofrecito como me ha aparecido, ¿eh? Sí. Espérate, que si no las cosas se caen. Uh, escudito. Vale, chavales. La escuadra entera. Los cuatro. El escuadrón completo. Venimos aquí a... Sotos el Cabo. Vamos a chetarnos un poquito. Y a ver qué ocurre. Y a ver qué maldita mente ocurre. Vale. Imaginad que veis aquí a cuatro. ¡Uuuh! Dios mío, madre mía, madre mía. ¿Estos son enemigos? ¿Son enemigos, tío? ¿Qué narices? Que yo no me había enterado. Que yo me creía que estaban aquí... ...construyendo porque sí. Qué raro que haya por aquí cofres y todo. Vale, es este de aquí, tío. Vale, tirado. ¡Tío! Aquí no pone nunca nadie. ¿Cuánto se ha quedado? A ver si no me salto ninguno esta vez. A ver, métete. Perfecto. Perfecto. Me imagino yo que me dejará. Vale, bien. Y otro. Ahí está. Vale, vale, vale. Bueno, bueno, bueno. Tenemos compañía. A ver si se da la vuelta. ¿Cuántos tengo? Ocho. ¡Uuuh! Está yendo bastante gente. Está yendo bastante gente, chavales. Aquí para coger todos los cofres. Nos van a reventar, pero ya. Pero ya. Estoy contando cuatro. No, 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 no. Este viene para acá, tío. ¡Vale, vale, vale! ¡No, no, no! A ver, voy a ir a coger este directamente. Vale, pillo este. Pillo este, hemos dicho. Vale, bien. Y pillo este. Vale, bien. Y ahora hay que llegar ahí. Es que hay un montonazo de gente, tío. Es que hay un montonazo de gente. Y ya sabéis que aquí... No soy muy bueno, que digamos. Ni muy bueno, ni poco bueno. Soy muy malo. Vale, a ver si puedo coger, aunque sea, un maldito cofre, tío. Dejarme un maldito cofre. Por favor. Por favor. Vale, aquí tengo uno. Vale, ahora por lo menos he caído al suelo, ¿sabes? Y he podido coger uno. Vale, bien. A ver si podemos encontrar algún otro. Tenemos el arma nueva. Aquí, aquí hay uno. Vale, por favor. A ver si me da tiempo. ¿Dónde está? Aquí. Vale, bien, 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 bien. Ahora. ¡Oh, eh, chavales! Cinco años para coger un maldito cofre. Chavales, por aquí creo que están disparando, ¿eh? Y nada más vamos a la hogar de aquí sin encontrar nada más. ¡Uh, carrito! ¡Carrito! ¿Qué pasaría si le tiramos una granada de estas? Está guapo. Bueno, no la vayas desperdiciar. Ok, llegamos al campo de fútbol. Ahí estamos. Vale, chavales. Dejamos el campo de fútbol después de haber cogido un buen loot. Así que nada, voy con dos minis. Un botiquín, por si acaso. De larga distancia, media. Vale, más o menos voy bien. Esta me la podía haber colocado. Ahí. Vale, vale, para que sea larga, media, corta. Vale, perfecto, perfecto. Nos largamos, chavales. ¡Uh, uh, uh! Que viene por aquí ya la tormenta. ¿Nos están disparando por la parte de atrás? Eso me parece, ¿eh? Pero tenemos que correr muchísimo. Llegamos, llegamos, llegamos. Madre mía, chavales, a 33 de vida, ¿eh? A maldita mente 33 de vida. Vale, chavales, aquí empieza la movida. Voy a por ello directamente. ¡No, no, no, no! Vale, pero no obstante, no estoy matando a posta para coger esto, ¿eh? Que conste, que conste. Que me lo he saltado por hacer el tonto. Vale, vamos 12, 13, 13, 13. Nos faltan 7. Supuestamente yo había cogido de ahí uno y de aquí otro, pero esta vez no hay ni uno. Vale. Ya, por lo menos tengo arma. Un frango tirador. Vale, está por aquí. Se la carga entero, tío. Vale, te he vengado, compañero. Gracias, aquí. Vale, vamos a esperar a ver si viene el compañero. No viene. Ahora, toma posago. Perfecto, abrimos. Por lo menos un cofre más cojo de aquí, ¿sabes? No, no, no. Vale. Vale. Nos largamos, que no tengo munición. ¿Cómo se llama esto? Bueno, ya que estoy. Toma. Toma. Un nivel 100, tío. Que me cargo un nivel 100 yo solo. Al loro, eh. Necesito armas, tío. Y este tío tiene lo que yo quiero. Volvemos a caer a los aritos estos. A ver si no me salto ninguno. No me caches en la mar, tío. Vale, tenemos uno. Tenemos otro. Y tendríamos otro. Está aquí todo el mundo haciendo lo mismo, chavales. Vale, tenemos 16. Nos faltarían cuatro. Lo que estaba yo diciendo antes. Y aquí está cayendo, es que exageradamente, muchísima gente, tío. Es que básicamente no estamos saliendo... A ver, está cayendo otra cuarentena, eh. Volvemos a caer a por los aritos. Vamos a ver si esta vez lo puedo coger. Ahí estamos. Uno. Dos. Y tres. Ahí estamos. Ahí estamos. Me faltaría nada más que uno, tío. Nada más que uno. O qué para la siguiente muerte. Para la siguiente muerte. Eso no me preocupa mucho. Bueno, chavales. Aquí tenemos el último anillo. Porque estoy verdaderamente lejos. Lejos del chiringuito chatarra. Está ya tomada por saco. Y no sé si me va a dar tiempo a llegar y coger algo de loot. Hemos saltado muy tarde. Ya los compañeros están en pisos picados. Y tengo que ir a por dos cofrecidos que me faltan ahí. Uh, uh. Por ahí sí que he visto gente. Por lo menos un par de ellos me da tiempo. Vale, vale, vale. No tengo ni un arma buena, pero bueno. Vale. Vale, chavales. La zona ya viene. Me voy del chiringuito chatarra. A ver. Me tengo que ir por narices sí o sí hasta aquí. Y posteriormente, seguramente, nos iremos al placentero. Vale. De mientras que no nos coja la tormenta, estamos básicamente muy al lado. Pero muy al lado. A ver. Ya hemos hecho todos los desafíos, exceptuando... ¿Cómo se llama esto? Vale, un momentito. Revive, amigo. Revive. ¡No, no! ¡Vale! ¡Vale! ¡Toma! ¡Hala! ¡Quita! ¡Pesao! No vas a molestar a mi amigo. Por lo menos morimos juntos, amigo. Vale. Te revivo. Vale, espérate que a lo mejor sobrevivimos, ¿eh? Espérate que tengo 27 de vida. Como cruce esa línea... ¡Ahí estamos! Dentro, dentro, dentro. ¡Uf! ¡Ah, qué gente! ¡Este es un insigniajín de esos, tío! ¡Un dos de vida! ¡No lo flipo! ¡Yo lo flipo! ¡No, no, 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 no! ¡Dios mío, Dios mío! Está aquí, tío. Es que no tengo vida. Con su vida. Tío, está... ¿Dónde está? ¿Dónde me está dando? ¡Ah! ¡Le mata a trampa! ¡Y cachis en la mar, tío! Vale, otra vez. Intentamos buscar el maldito suministro, tío. Vale, mira que tengo ahí al fondo. Creo que es un buen arma ese. Vale, aquí le tenemos. Vale, la caja de suministro ya la tenemos. Hemos ido de ahí al fondo que estábamos. Para acá. Así que, de chaca chorre antes que estamos por aquí, nos vamos a ir a Ciudad Comercio. Estoy escuchando carrito. Estoy escuchando carrito. ¡Oh, sí! Estoy escuchando carrito. Sí, sí, sí. Imaginad disparar con esta. Sin dispersión. Está bastante chulo. Ha puesto aquí un graffiti de ventana y se pone a apuntar con el franco tirado por la ventana. Está chulo, está chulo. Mira, mira. Pues nada, que estamos aquí esperando a ver si se cierra el círculo. Sí, asegurándolo de ratillas completamente, por supuesto. Ahí sí me falta el draw. Que no falta, tío, nada más. Vale, le doy. Ni pas, tío. Bueno, 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 bueno. Dispersamos balas. Vale, sigamos. Vale. Vale, avancemos, chavales. Toma, le he dado, tío. Vale, he caído, he caído. No, no, está aquí, eh. Está aquí atrás. ¡Quita! No puedo. Vale, vamos por aquí. Te tengo arriba, ¿verdad? Te tengo arriba, tío. Le tengo maldita mente arriba. ¡Uh! ¡Vamos! ¿Dónde estás? Bueno, 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 bueno. Vale, baja por los compañeros. Revivo a este. Vamos, corre, 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 corre. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Vale. Arriba, arriba, compañero. Arriba, arriba, arriba. No veo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí, aquí. Lo tengo genial, por favor, por favor. Ocho segundos. Vamos, arriba, 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 arriba. Vale. Vale, bien. Salimos de aquí. Dios, no veo nada. Un hidro, tío. Me siento, amigos. Me siento, amigos. Por favor, por favor, que llego. No, 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 no. No, 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 no. Yo he dicho que llegaba por el hidro y llego. No, no. Vamos, corre, por favor. Uh, lo he cogido. Al loro que viene la venganza del fénix. ¡No, tío! Casi. Y cago en mi vida. Bien jugado, bien jugado, chavales. Bien jugado. Pues nada, lo vamos a dejar por aquí, ¿no? Nos vemos en el próximo vídeo dando más caña. Así que nada. Adiós. Recuerda, si te ha gustado, puedes darle me gusta, pulgar arriba, like, como quieras llamarlo. Y si te gustaría seguir viendo más vídeos de este estilo, puedes suscribirte. Así que nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.